¡Hola a todos! ¡Mirad! Simón ya viene, Simón ya viene, Simón ya viene ¡A por la misión de los superhéroes! Simón ya viene, Simón ya viene, Simón ya viene ¡Por él estaremos a salvo! ¡Super Conejo! El Tesoro Perdido ¡He ganado! ¿Qué? Eso nada, yo he llegado antes Eso no es cierto, he ganado yo, Fernando Yo soy el más rápido Eh, chicos, mirad lo que he encontrado Una canica Oh, es súper bonita ¿Dónde la has encontrado, Gaspar? Al lado de esa roca enorme ¡Vamos, seguro que hay más! Aquí, debajo de la roca, seguro que hay más Jolín, eso es demasiado Eh, ¿y si dijéramos que aquí había un tesoro escondido? Un tesoro para la pandilla de Super Conejo ¡El Tesoro es nuestro! ¡Sí! ¡Una nueva misión! ¡Super! ¡Mega! ¡Genial! ¡Transformación! ¡Oh, mirad! ¡Un diamante! ¡Seguro que aquí hay muchos más! Apártate, Capitán Conejo Voy a levantar la roca ¿Qué? Espera un segundo ¡Esa es mi misión! ¿Por qué has de hacerlo tú? Yo soy más fuerte que tú ¡Con mi robot coete! ¡Ni hablar eso no es justo! Tú no eres más fuerte que yo Lo es tu robot Pero eso no importa Yo soy el más fuerte ¡No es verdad! ¡Yo soy el más fuerte! ¡Ja! Decís tonterías porque el más fuerte soy yo Para mí es tan fácil levantar esta pequeña piedrecita ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Oh! Nuestro tesoro es súper mega precioso ¿Qué? ¿Vuestro tesoro? ¿Estás de broma? ¿Verdad? Claro que no bromeo Pues que sepáis que este tesoro es mío ¡Eso ni en sueños! No digas tonterías, carota de hocico Yo os he dicho que es mi tesoro ¡Ja! Y ahora tomar regalito ¡Ja! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta luego, superhéroes de caca! ¡Ja, ja! ¡Por fin el tesoro es solo mío! Estás muy equivocado, profesor Lobo ¡Es nuestro! Va a tener que devolvernos el tesoro ¡Claro que sí! ¡Eh! Devuélvenos el tesoro ¡Muy bien! ¿Quieres probar mi cañón de algodón de azúcar? Lo siento, pero aún no es la hora de la merienda ¡Oh, no! ¡Eso no! Me he quedado atascado ¡No te preocupes, superfair! ¡Te sacaré de ahí! ¡Hidrobistola! ¡Oh, no! El profesor Lobo se ha escapado ¡Turbo gafas! ¡Acaba de entrar en su base secreta! ¿Por qué has ido tú sola por el superfair? Deberías haberme esperado si sabes que soy el más fuerte A nadie le importa quién es el más fuerte Lo que importa es recuperar el tesoro Tienes razón, Capitán Conejo Mira qué bien, qué bonito que queda ¡Eh, profesor Lobo! ¡No eres el más fuerte! ¡Otra vez esos héroes mocosos! ¡Por supuesto que soy el más fuerte! ¡No hay ninguna duda! ¡Yo se he engañado! ¡Ne, ne, 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 ne! ¡No nos has engañado! ¡Ne, ne, 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 ne! ¡Oh, Colleen! ¡Me están volviendo loco! ¡Os vais a enterar de quién soy, conejos inútiles! En realidad tenemos un gran regalo para ti ¿Lo dices en serio? ¡Que es super mega genial! ¡Sí, el tesoro es nuestro! ¡Oh, no! ¡Oh, mis bellos adornos! ¡Ahora veréis quién es el más fuerte! ¡Hidropistola a la máxima potencia! ¡Esto no me hace ni pizca de gracia! ¡Me las pagarás, super conejo! ¡No eres el más fuerte del mundo! ¡Somos nosotros! ¡Misión con sufrir en el tesoro cumplida! ¡Somos un equipo super mega fuerte! ¡Sí, bueno! Pero yo soy un poquitín más fuerte. ¡La base secreta corre peligro! ¡Simón, date prisa! ¡Acabemos ya! ¡Quiero jugar en nuestra base super secreta! ¡Sí, Lea, claro! ¡Vamos a darnos prisa! ¡Será super guay! ¿No te parece? ¿Eh? ¡Ahí tengo otra super idea para decorar la base! ¡Ves, Simón! ¡Podríamos cubrirla de hojas! ¡Vas demasiado deprisa! ¡Cuidado! ¡La base secreta se va a caer! ¿Jugamos a que había una megatormenta? ¡Buena idea! ¡Teníamos que salvar la base secreta! ¡Una nueva misión! ¡Súper! ¡Genial! ¡Transformación! ¡Una nueva! ¿Cómo vamos a detener la megatormenta? Vamos a ver qué pasa afuera. ¿Eh? ¡Mira, Super Lea, hay algo allí! Pero es muy pequeño, no lo veo bien. Espera, voy a conseguir mis turbobinoculares. ¡Oh! ¡Es el profesor Lobo! ¿Qué? ¿Otra vez él? ¡Voy a por él! Espera un momento, no tan rápido, Super Lea. Aún no tenemos un buen plan. No te preocupes, lo tengo bajo control. ¡Super Lea, va para allá! ¡Te atrapé, Super Lea! Ahora solo tengo que esperar a que salga Super Conejo. Voy a capturarlo a él también. ¡Ja, ja, ja! ¡El profesor Lobo es más inteligente que nadie! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Nunca jamás podrás atrapar a Super Conejo! ¡Por supuesto que sí! ¡No has visto lo poderoso que es mi mega turbo ventilador! ¡Oh, no! ¡El hocico peludo ha capturado a Super Lea! ¡Cuidado, Super Conejo es una trampa! ¡No salgas de la base! ¡No te preocupes por mí! ¡Te liberaré antes de que destruya nuestra base! ¡No, no, no lo entiendes, Super Conejo! ¡Super Conejo contra el hocico malvado verdoso! ¡Super Conejo, me oyes! ¡Tachán! ¡Hala! ¡Buen trabajo! Y dime, Super Conejo, ¿cómo se está en tu base sacudida por el viento? ¡Ja, ja! Bien, ¿o necesitas un poco más de viento? ¡Te vas a enterar, conejito mocoso! ¡Ja, ja! Ahora que estás aquí, podremos salir de la caula. ¡Rápido, dame la mano! Espera un segundo, Super Lea. Necesitamos un plan. Sí, tienes razón. No es bueno ir con prisas. Y tengo una gran idea. ¡Oye, profesor Lobo! ¿Qué pasa? Estoy ocupado destruyendo vuestra base secreta. ¡Mírame un momento! ¡Esto es magia! ¡Puedo desaparecer! ¡Oh, pero qué... ¿Dónde se ha metido? ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Vuelve aquí inmediatamente con locuita! ¡Oh! ¡A ver si me pillas! ¡Dinos, profesor Lobo! ¿Tienes cosquillas o no tienes cosquillas? ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Cosquillas no! Veo que no te gusta que te hagan cosquillas, profesor Lobo. ¡Para! ¡Pasta! ¡Pasta! ¡Oh, no, basta! ¡Me las vais a pagar todas juntas, conejos mocosos! ¿Y ahora dónde estáis? Estamos aquí, profesor Lobo. ¡Y tenemos una sorpresa para Roma! ¡Oh, no! Ha sido un plan increíble, Super Lea. Sí, pero tengo claro que yo sola no lo habría logrado. ¡Nuestra base secreta está a salvo! ¡Misión cumplida! Simón, Lea, es hora de volver a casa. No te preocupes. Mi mamá nunca nos encontrará en nuestra base secreta. La batalla de los superhéroes. Genial, ahora nadie podrá entrar en nuestra base secreta. Yo guardaré la llave. Ah, no, quedamos que la guardaría yo. ¡Dame la llave, la vas a perder! Esta vez me toca a mí quedarme con la llave. ¡No, me toca a mí! Muy bien, Gaspar, fantástico. Ahora la hemos perdido. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tendremos que sumergirnos en el charco para encontrarla. ¡Es una misión para la pandilla Super Conejo! ¡Sí, una nueva misión! ¡Mega! ¡Genial! ¡Transformación! ¡Cascos super geniales! Oye, ¿puedes ver la llave Super Conejo? ¡Ah, sí, está allí! ¡Ja, la cogeré! ¡Ni hablar, la cogeré yo! ¿Y tú? La llave es mía. ¡Super Pumerán! ¡Vamos, Pet! ¡Atrapa Super Conejo! ¡Oh, la hemos perdido otra vez! Pues no, pequeñas gambitas. Ahora la llave es mía. Profesor Lobo, devuélvenos la llave ahora mismo. Seguid soñando, superhéroes de caca. Tengo la llave de vuestra base secreta y me la pienso quedar. ¡Ni, ni, 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 ni! ¿Qué? ¡Oh, no, se ha esfumado! ¡Super nave espacial! ¡Rápido, tenemos que atraparlo! ¡Oh, no, es demasiado tarde! ¡Ha entrado en nuestra base secreta! Y además se está comiendo nuestro pastel. ¡Vuestro pastel está súper bueno! ¡Se lo ha zampado todo! Y eso no es todo. ¡Mirad qué acabo de encontrar! ¡Hola, me llamo Super Conejo y soy una caca de héroe! ¡Oye, cierra el hocico! ¡Esta es nuestra base secreta! ¡Ahora la base es mía! ¡Y voy a jugar yo solito! Así que empecemos. ¿Para qué servirá este botón tan grande? ¡Oh, no! ¡Nuestro misil de espiruleta! ¡Cómo mola! ¡Quiero más misil de espiruleta! Ese bicho morrudo o verdoso cree que puede hacer lo que quiera. ¡Pero no podemos entrar sin la llave, Jolín! ¡Esto es increíble! ¡Ah! ¡Detene eso ahora mismo! ¡Los gláceres no! ¡Hay un montón de botoncitos! ¡La, la, la, la! ¡La base secreta activada! ¡Oh, no, 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 no! ¡Qué tonto! ¡Nos ha abierto la puerta! ¡No te escondas, profesor Lobo! ¡No estoy aquí! ¡Oye, que podemos verte! ¡Basta de tonterías! ¡No, la hidropistola no! ¡Toma, te devuelvo tu máscara! ¡Ahora solo tenemos que atar al Lobo malvado! ¡Sí, con mi supermantita mágica! ¡No, con mi hidropistola configurada en modo amarre! ¡No, no, no! ¡Ahora no es tu turno! ¡Me toca a mí! ¡No, me toca a mí! ¡Oh, no! ¡Me toca a mí! ¡Para de una vez! ¡Manta al ataque! ¡No te preocupes, Capitán Conejo! ¡Sé cómo vamos a salir de esto! ¡Oh, sí, tengo un plan! ¿Qué? ¡No! ¡Soy yo el que tiene un plan! Capitán Conejo, tenemos que tener el mismo plan porque cuando discutimos lo arruinamos todo. ¡Y vosotros habéis perdido! ¡Oh, no! ¡Nos ha atrapado! ¡El profesor Lobo es el más fuerte! ¡Y ahora va a encontrar nuestra arma supersecreta! ¿Cómo? ¿Hay una arma supersecreta? ¡Me encantan las armas supersecretas! ¿Dónde está? ¡Oh, no! ¡No te lo vamos a decir! ¡Ya lo veremos! ¿Y ahora me vais a decir dónde escondéis el arma supersecreta? ¡La quiero! ¡Sí, sí, Lobo Malvado! ¡Está ahí! Decidme dónde está. Os estoy siguiendo y no estoy para jueguecitos. Os tengo la hidropistola. ¿Dónde está el arma supersecreta? Pues... ¡Está justo ahí! ¿Dónde está? ¡Aquí no hay nada! ¡Pues ahí mismo! ¡Oh, no! ¡La supertrampilla ha lanzado la secreta! ¡Hacemos un super equipo! ¿Eh? ¡Oh! ¡Gracias, superconejo! ¡Sí! ¡Misión cumplida! ¡Niños! Os he hecho un pastel de chocolate. ¡Qué bien! Este será solo para nosotros. No como el que se zampó el profesor Lobo en nuestra base secreta.